Oh Señor, misericordia, porque en la cruz yo quiero amedir antes de perdir. Oh Señor, misericordia, porque en la cruz yo quiero amedir antes de perdir. Oh Señor, misericordia, misericordia, porque en la cruz yo quiero amos. Oh Señor, misericordia, porque en la cruz yo quiero amos. Oh Señor, misericordia, porque en la cruz yo quiero amos. Oh Señor, misericordia, porque en la cruz yo quiero amos. Oh Señor, misericordia, porque en la cruz yo quiero amos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!